Y bueno, venimos aquí a reventar a los que cojamos, hemos perdido a las dos anteriores, estoy con Fanshee, ¿qué pasa Fanshee? Buenas chavales Es decirlo que podéis ver... ¡Pero 8 que es! Mis personajes se quedan buggeados en la pared, ¿vale? Perfecto, ahora somos, ¿cuántos personajes somos? 3 contra 3, vale Yo me he pillado un tanque, furia, ¿no? Un tanque Sin que la tercera va a la vencida, ¿no? A la tercera va a la vencida, tenemos 5 oportunidades, ¿vale? Sin que tenemos 5 oportunidades Vale, compañero Tienen ahí... Yo te voy a hacer focus Vale A ver si yo con el RP lo puedo reventar Vale, creo que ha muerto uno, ¿o no? No ¿Tú qué vas...? ¿Pegando cañonazo? Sí Yo estoy aquí pegando cañonazo Vale, por la carretera... Vale, ellos tienen tanque también, ¿eh? Todos, ¿no? Sí Dos Dos, ¿eh? Si se aparecen por aquí ¡Oh, tío, ya me han petado! Vale, le tiran un RPG, ¿con cuánto tiene que morir un tanque? ¡Corre! ¡Escóndete! Vale, uno ha muerto Vale, perfecto Perfecto ¿Ah, tú has muerto? Sí Queda tú Tú No, está el otro también ¿Yo solo quedo otra vez? Vale, tengo un amigo, ¿no? Vale, creo que hay uno sin tanque Y este lo voy a hacer que pille cuando venga por mí Porque antes hemos tenido que nosotros ir por él Pero ahora este no creo que quiere a dos moverse Vale, a ver si viene por el teso Que creo que no Vale, ¿ha muerto? Sí Ha muerto, vale, perfecto Voy por el otro Me queda solamente un cohete Vale, que vamos, 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 Zanshi Que tú puedes Bueno, Zanshi Zanshi ha muerto Zanshi Te ha podido de hacer la muerte Me ha matado Vale, por aquí voy a cruzar Vale, viene uno ¿Ha ido el otro Zappa también con E? ¿Por E? Vale, vamos a tirarle un RPG A ver si por aquí puede que muera De alguna manera No Vale, voy a apoyar a mi amigo Vamos Corre, corre, Furi Corre Corre, Furi Creo que van Se están matando ahí entre uno y otro, ¿no? Sí Bien, bien Ganamos Hemos ganado ¡Vamos, tío! ¡Hombre! A la tercera va la vencida, chaval ¡Dios! Ronda ganador Bien, perfecto Hemos ganado ya una, chavales Ahora queda la otra ronda Porque ya sabéis que son dos rondas Bueno, bueno, chavales Como estáis viendo Estamos en la segunda ronda De la tercera partida De esta lista de partida Del evento de fin de semana Y vamos allá, chavales Tenemos que desbloquear Echa máscara Nos tienen que dar de todo, chavales Vale, vamos allá Por aquí Estuve con tanque Porque ellos están con tanque Y yo voy por tierra Como si estuviéramos en Battlefield Voy a pillarlo, voy a pillarlo Por aquí Voy por aquí por tierra Vale, estoy viendo por ahí Que están pegando algunos tiritos Vale, voy por tierra Vale, por aquí parece que hay gente Tienen dos tanques Y van por la calle central Vale, creo Creo que aquí ¡Quítate, niño! ¡Quítate, niño! Cuidado que van dos tanques Para ti, eh Vale, a uno le tira un RPG Y al otro A ver ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Uno, uno! ¡Uno había reviento! ¡No, me mata! Me han matado, tío Fancy, va por ti, eh Vale, 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 vale ¡Dios! ¡Que me han matado! Le quedaba un RPG, tío Le quedaba uno ¿De cuánto lo revienta el tanque? Creo que de dos O de tres Cuidado, cuidado 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 con el lío ¿Lo tienes en la esquina, Osbok? Sí Ponte, ponte en la esquina A ver si viene por ti Buena, buena, buena Queda uno Ahí lo tiene, ahí lo tiene En la esquina ¡No, tío! Dios, te ha matado El otro Queda uno Queda un compañero de nosotros Vale, compañero Vamos, te vemos Te vemos, compañero Venga, compañero Te vemos Vale, vale, contra uno Uno contra uno Buena, buena, vamos Venga, que tú puedes Este suscriptor es bueno, musas Puedes, nena Este suscriptor no nos abandona Mister Danny Eres un crash, chaval Vamos Venga Queda uno ¿Dónde está? ¡Ahí lo tiene enfrente en la moto! ¡Dios! ¿Estás ahí? ¡Bien! ¡Bien, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡A la tercera iba la vencida! ¡Furi! ¡Sí, señor!